Buenos días, pues desde aquí, desde Amigos del Norte, queremos expresarle nuestra gratitud a todos aquellos clientes que han seguido contando con nosotros en esta cuarentena. Y ahora pues toca reabrir el comedor. Hemos seguido trabajando para ofrecerles lo mejor y acondicionando el establecimiento con todas las medidas oportunas. Y ya les digo a todos mis clientes, desean pues lo que ellos saben, porque saben de nosotros, porque nosotros somos una pequeña empresa que estamos siempre con ellos y ellos con nosotros, claro, porque donde ya que vamos siempre nos han apoyado y han estado con nosotros. En el negocio pues tenemos que apoyarlo entre todos, todos los empleados y nosotros, nosotros los primeros porque siempre somos los primeros que llegamos y los últimos que nos vamos y tenemos que estar a pie en el cañón todos aquí. Agradecerles que sigan contando con nosotros, les esperamos y aquí estamos. Gracias. Gracias. Gracias.